En la EPA del último trimestre de 2013, el paro ha bajado y paralelamente el Producto Interior Bruto ha subido. Es decir, a partir de esos dos hechos fundamentales, el Gobierno ha lanzado las campanas al vuelo diciendo que ya estamos con el fin de la recesión, el inicio de la recuperación y el inicio de la recuperación del empleo. De todas formas, el hecho real es que la situación del mercado laboral es bastante más compleja y no trae más que dudas. En primer lugar, la población y la población activa están bajando, en gran parte porque la gente abandona el mercado de trabajo y en gran parte porque no solo abandona también el país. En segundo lugar, la ocupación, el número de gente que trabaja, también está disminuyendo. En tercer lugar, los empleos que se firman son todos temporales y a tiempo parcial, lo cual crea una situación de práctico hundimiento del mercado laboral y no precisamente una de inicio de una recuperación. Por otro lado, dentro de la crisis, las mujeres que han pasado un poco mejor el tema del paro, sin embargo, sistemáticamente, desde antes y van a seguir después, están en peor situación que los hombres frente al mercado laboral. A lo cual hay que añadir la doble ola de jornada y las diferencias salariales por el mismo trabajo, que suelen estar alrededor del 30%. La última cuestión a resaltar es que la situación de los jóvenes y sobre todo de los menores de 25 años en el mercado laboral es total y absolutamente insostenible. Siempre han estado en peores condiciones, pero a lo largo de la crisis ha ido empeorando hasta tal forma que, insisto, es insostenible. Si ha habido una mínima recuperación del empleo juvenil, vuelve a ocurrir exactamente lo mismo. Es decir, lo que ocurre en el mercado total ocurre en el mercado de los jóvenes, pero ha ampliado. Las dudas y las miserias son exactamente las mismas, pero peores. En resumen, podríamos decir que no se trata de plantear una alternativa a la euforia del gobierno con una visión catastrofista. Se trata de la necesidad de atenerse a los datos puros y duros que dan la situación de nuestro país. Gracias. 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 Gracias.